Hola amigas y amigos, ahora nos voy a dar un tip buenísimo para armonizar y atraer clientes en tu negocio. Ok, si tienes un negocio o es una oficina y de todas formas necesitas que hayan buenas ventas, fluidez y que el ambiente esté súper ligero, este tip te cae de maravilla. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a quemar canela. Canela, si, la canela es súper poderosa y atrae armonía, buenas vibras y dinero, ok. Entonces es buenísimo, puedes juntar 50% canela y 50% azúcar para que endulces el ambiente y entonces atraes toda la buena fortuna y aparte el ambiente está liberado, está alegre, está dulce y que la gente tenga ganas de estar ahí. Ok, entonces con este tip del azúcar con la canela, bueno, tu negocio va a prosperar tremendamente, ok. Otro tip que te doy es si en tu negocio estás sintiendo que hay muchas envidias y muchas vibras así, pon un espejo de frente hacia afuera, ok. Ok, es decir, este es el mostrador, ok, y atrás de mí, o sea, bueno, más dicho, en frente de mí, ahí en donde está la cámara, digamos que es la entrada del público, ok. Entonces el espejo tiene que mirar hacia allá, ok. Ok, imagínate que este es el espejo, así, así todas las envidias que se reflejen, ok. Y si vienen con buenas vibras, pues se les reflejan las buenas vibras y se las multiplican. Entonces es como quieres algo bueno, ok. Entonces con esto de verdad, en tu negocio va a funcionar de maravilla. Si tu negocio es en casa, si tú te dedicas a hacer cosas en casa, a venderlas y todo eso, eso lo puedes hacer en tu casa. Si tú tienes un negocio afuera, como una amiga que me platicaba que tenía un local de pañales y todo esto, quemas azúcar con canela y te va a caer de maravilla y también el espejo, ok. Si en tu oficina, por ejemplo, salen vendedores porque lo que tienen ahí es algo que se vende, pues todas las empresas venden algo. Si no es un artículo, es un servicio, pero todas venden algo, ¿no? De alguna parte viven. Bien, entonces la verdad, en el área de ventas, en donde esté la gente que va a salir a tratar a los clientes, ahí por favor que se queme la canela. Te digo, puede ser 50% canela, 50% azúcar o puede ser pura canela. También podrías con un difusor la esencia de canela y quedaría maravilloso. Entonces, con eso la verdad, vas a aumentar un montón tus ventas, el ambiente se te va a liberar y vas a atraer mucha prosperidad. Espero que te haya gustado este tip, la verdad es muy bueno, te lo recomiendo mucho. Ojo, como les he dicho con los otros videos de este tipo, esto es como una especie de medicación para tu local o para tu casa o para todo esto. No esperes que así lo hiciste de 5 minutos y te funcione. O sea, obvio va a funcionar, pero mientras más constante seas, mejor. Esto, por ejemplo, lo puedes hacer una o dos veces por semana. Dos veces por semana quedaría perfecto para que empieces a armonizar y activar toda la energía, ¿ok? Digamos que ya después de que sientas que la energía ya está suficientemente bien activada, puedes continuar haciéndolo una vez cada semana o cada 15 días, digamos que para mantener esa buena vibra, ¿ok? Pero no olvides la constancia. Voy a seguir dándoles así cápsulas pequeñas, pero concisas, con tips muy buenos de Feng Shui y de limpias energéticas para ayudarnos, ¿ok? Porque espero que tú recibas toda la prosperidad, toda la salud y toda la alegría que te mereces. Bueno, les mando un beso. Espero que te haya gustado y que te sirva este video. Obvio, te va a servir si lo haces. Espero que me regales, porfa, un like y que te suscribas aquí. Les recuerdo todos los días un video nuevo. Un beso. Bye.